El presidente Junsog Jol viajará el viernes 11 a Camboya y después a Indonesia, donde participará en la cumbre ASEAN Más 3 y en la del G20. Su primer destino será a Phnom Penh, la capital de Camboya, donde tendrá lugar la cumbre ASEAN Más 3, que congrega a los mandatarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, más los de China y Japón. En paralelo, una vez allí, asistirá a la cumbre Corea del Sur-ASEAN y a la cumbre de Asia del Este. Durante esas actividades diplomáticas multilaterales, Jun presentará sus propuestas para promover la solidaridad con los países del Sudeste Asiático y la nueva estrategia de Seúl sobre el Indo-Pacífico. Tras finalizar su agenda en Camboya, el presidente surcoreano se trasladará a Bali, en Indonesia, para participar en la cumbre del G20, donde emitirá un discurso sobre alimentos, energía, seguridad y salud. También aprovechará su visita para reunirse e intercambiar opiniones con los empresarios surcoreanos que hacen negocios en Indonesia y asistir a la cumbre del B20, un encuentro donde se dan cita a las principales organizaciones empresariales de los países que integran el grupo de los 20. Por otra parte, y durante su viaje, se estima que Jun podría reunirse en un ambiente más privado con algunos de sus líderes y, por ejemplo, mantener un encuentro trilateral con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, u otro del mismo nivel con su homólogo estadounidense. Por el momento, no han confirmado los detalles de estos encuentros, pues los diversos gobiernos mantienen consultas para intentar coordinar agendas, pero de concretarse, se estima que abordarían temas candentes como el problema norcoreano o la ley antiinflación de Washington. Sin embargo, hasta la fecha no hay nada acordado sobre una posible cumbre entre el presidente surcoreano y el premier nipón y se considera como aún menor una hipotética reunión entre Jun y el presidente chino, Xi Jinping. Jun y el presidente chino, Xi Jinping.